Entramos allí a las 10 de la mañana. O sea, ¿a qué hora vais a terminar? Digo, son las 10. A las 12 de la mañana está usted en Valencia. Vale, me voy. Ponerse el mono, un mono que nos dio, de estos monos chandas. Entrar para adentro, un túnel igual como este. Y vi el camión. El camión era como de aquí a la salida del túnel este. Un traile, quitarle el tordo. Y cuando quito el tordo, la cual el tío se quitó del medio. Era el saco del cemento. Jesús, 600 sacos. Y dije yo, señora, no era un botella de aceite, de botella de aceite. De aquí no se escapa nadie. Eso hay que descargarlo. 600 sacos, Jesús. Tenía que llevarlo a otro túnel. Y me daban otro saco para llevarlo. Pero mírame, que te estoy hablando. Descargar y montar. 600 para allá. Y otros 600 que me dieron. Otro saco que me daba. Mira, yo si cada saco que partí, me le quitaban el dinero, no cobraba. Yo ya miraba, cogía los sacos, Jesús. Se partía. Y venía el camionero. Todavía iba y por ahí. Que me voy para Valencia, que ya va, que salgo esta tarde. Y voy por la mitad, digo, no te quedas. Si no le ayudas a la fábrica, el camion, los sacos. Eso me daba mil sacos y me caí al suelo. Yo ya cogía los sacos los rastrados. Que allí venía el camionero. No lo vio hasta ahí por ahí. Pararon más una hora. Para que no vieran el bocadillo. El camionero salió a las 12 de la noche para Valencia. Entonces, si no uno echó una ayuda a la fábrica, el camion no sale. Ahora lo descargué. Me dieron las 4.000 pesetas. Y firmé, me quedé dormido porque me duché. Me quedé dormido. Dice, dejadme bien los datos por si mañana entro. ¡Esto! Dejadme bien los datos por si mañana entro. No cambió, digo, conmigo no. A mí ya no me coge más. Cuando yo vi el saco de papé, digo, yo no me coge más. Ahora fui al otro día al paro. Y no veo a la que la hermana muchacha. Y me dijo que ella no tenía culpa. Digo, menos culpa tenía. Digo, mira, todavía me duele la columna vertebral. Digo, menos culpa tenía. ¡Gracias!